GTA 5 Online Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos acá en GTA 5 Online Y hoy vamos a hacer el especial de año nuevo Estamos con el 1º de Enero Subimos hace un poquito el detalle del nuevo sorteo Mi colega daba las cuentas Hay 3 cuentas que la tiene que terminar el 2 de Enero Pero no se la vamos a poder dar a 2 ganadores Que ni siquiera se les gano a la lista En ese punto Gabriel Gamer que sí Me dijo que está a la vez Pero los otros no han venido ni siquiera a decirme nada O sea, prácticamente nada Me vino a decir ni nada O sea, estamos jugando en el canal con deporteos clásicos chicos Simple, fácil Y como siempre, 25 likes ¿Ves? 25 likes, este es el programa con 25 o 30 likes o más 50 likes en algunos videos Y me parece que con 25 likes es perfecto Para ver el mundo nada Como ven acá Yo la verdad que quedé un poco de odio Pues sencillamente que estamos todos muy iguales Y este circuito es el más largo de todos los GTA Si no digo bien Pesa, bueno, la duración del circuito son 24 kilómetros Es muy largo Y para completar una sola vuelta A lo mejor eso dura no dependencias del video Una vuelta entera, un clubito en ruta Prácticamente que hay que saber cómo conducir bien Como saber manejar, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, etc, etc Y siempre tenés que estar a poco de esto Si vos nunca llegás a hacer nada No sabés nada No sabés nada Y no sabés manejar bien Pero hay que tener mucho cuidado Estos autos siempre son después Te voy a quedarse un poquito Y son siempre de perder Gracias a todos por los 2400 suscriptores Ok, se los vuelvo a decir Vamos a los 2500 Y a partir del 2 de enero Tenemos el primer capítulo La última grabamos con el Burkai Para Prestigeon 3 Que vamos a grabar la... Bueno, el modo historia Luego vamos a tener Burkai 3 también Pero Burkai 1 es mucho más corto Con Burkai 2 y 3 Esos ya son más Un juego de tablero Y el otro es más como un mundo Que vas a tener que ir luchando contra enemigos Y, más En... Burkai 1 se basa mucho a la historia Son batallas Con la animación muy cerca a la del anime Pero no están como el anime Es un juego más como... No sé Efectivamente que No, porque será Budokai Es el juego que tiene mucha más No sé, es el primer Budokai Y ahí es el juego de los juegos que tienen más duración En todo lo que serían juegos de lucha Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3 Budokai 2, viste que son juegos que ya más 1, Budokai 3 Bueno, tiene cosas de lucha muy buenas Pero, en el modo historia Se basa más en luchas A veces tiene luchas especiales A veces tiene luchas que siguen la historia Pero, tiene como una base Un mapa entero de todo el planeta Prácticamente, como Namek O la Tierra, etc Exactamente vamos a grabar Budokai 1 Después veremos Budokai 3 Vamos a empezar a grabar, pero Simplemente que a partir del 4 o 5 de enero Ya prácticamente Empezamos con The Gumball Z Budokai, no, perdón Vamos a empezar con 4 vs. Chevy Modo historia, desde el inicio Un juegazo, la verdad Un juego de audio que tiene Thor y Chevy Podemos ver que el Chevy y nosotros Porque el lado de ellos son Chevy, ¿eh? Después tenemos Ubisoft Tenemos muchos juegos más Que vamos a añadir en enero En enero vamos a tener los primeros capítulos En febrero tenemos más de los capítulos Y supongamos que en marzo Terminemos la serie entera La serie de Contra Relo de Gran Turismo 4 Se va a seguir continuando Y la serie de Modo Historia de Nistro de Ficarbón También se va a seguir continuando A partir de la A partir de Bueno, ya saben chicos de ¿No? Ya saben, mi amigo un poquito Seguro que ya vamos a grabar Les dejo claro Una cosa que les quiero dejar claro Que siempre Tienen que tener cuidado Cuando graban conmigo Porque hay veces Que la persona no cumple Con el requisito Que se está pidiendo La verdad no es un poco de odio ¿Sabes por qué? Porque no cumple las reglas Como se debe Entonces cuando no cumple Las reglas como se debe A mí me da como un poco de odio Y sinceramente Más que odio Me da Me da pena Porque las personas Que quieren participar En los videos míos Se van a estar perdiendo En serio Yo como lo digo Como soy youtuber Y como tengo experiencia Muchos se pueden llegar A perder un video A mí para grabar Estos dos videos Que como ven acá Somos, no sé Debemos ser 6, 7 Por ahí Era Íbamos a ser 15 personas O 16 Y no han venido Más de la mitad de las personas Y me han preguntado ¿Dónde quedó horas tarde? Cuando yo dije Un anillo específico No me dio pelota Entonces bueno ¿Cómo van a ser? Es así Yo no voy a estar grabando No voy a estar la biblioteca Ustedes Por así decirlo No lo digo de mala manera Sino que muchos me tienen Las pelotas De que no cumplan Muchos me han hecho enojar Muchos Hasta ni le hablo Pero sigo hablando igual Porque soy buena persona Hasta ni No le hablaría Pero sí le hablo Yo soy así Yo hablo de las personas No soy idiota Como seguro que Si vos no grabás No, listo No, yo les hablo Pero si a mí Me hacen enojar Por ejemplo Tenemos un caso especial En una persona No es insuable Los partidos de muerte No cumplen con las vainas ¿Qué se deben? No se No la cumple Juega mal Se deja el casco de sus balas Empieza a usar mazucas Empieza a usar armas Que no tiene que estar usando ¿A quién se cree que es? ¿Eh? Yo lo digo así Esa persona Me anda pidiendo cuentas Yo después No sé qué voy a hacer La verdad Yo se la voy a dar A la cuenta Pero no se la voy a dar Como se tiene que dar No Él está haciendo algo Que no vale Entonces bueno Él va a recibir su castigo Es así No por ser malo Si veo que se lo merecen Porque ustedes Están grabando conmigo ¿Cómo van a hacer algo Que yo no les estoy diciendo? No me entiendo Pero realmente La verdad Me odio Chicos La verdad Yo soy una persona Que me encanta grabar Con los suscriptores No puede ser Que ustedes Estén Jodiendo Yo pensé Que el 2016 Ya es un año Más nuevo ¿Por qué? El 2016 Ya es hoy Hoy es 1 de enero Por así decirlo ¿Qué vamos a hacer? Tengo que llamar Y ustedes van a grabar O sea yo Yo no van a grabar algo Y ya es 1 de enero ¿Qué se las jodieron? No puede ser Yo la verdad Me da odio Yo espero Que en el 2016 No haya otro problema Con los suscriptores Hoy Tengo mucho problema Con suscriptores Con youtubers Que no Son muy corruptos Pero la verdad Lo voy a decir así Con los otros No hacen youtubers Que merecen la pena De estar en youtube O se aprovechan de youtubers Más grandes O empiezan a hacer Voy a hacer cosas Para que crezcan ellos ¿Me entiendes? A mi me da odio Esencialmente Gracias a todos Por la ayuda Que le dan Gracias por los 1400 Vamos a los 1500 Que se viene Un especial grandote Llegamos a mitad de enero Ya está perfecto Empezamos con un especial 2500 Después cuando lleguemos A 3000 Bueno ahí vemos Otro especial más Ojo Yo siempre voy a grabar Los suscriptores Que tenga 50.000 subs Lo dije en el video anterior Que tenga 50.000 60.000 subs Yo voy a seguir Agabando con ustedes La verdad El primero que llegara a 60.000 Pero voy a llegar a 25.000 Pero igualmente Ustedes creen En un futuro Yo tengo que tener 50.000 suscriptores Bueno Voy a seguir agabando con ustedes Ustedes potra la regla Chicos Porque si yo tengo 100.000 suscriptores Y son 5 o 6 Lo que yo sigo eligiendo Ojo Pueden perder la popularidad Y de los 50.000 Pueden pegar cualquiera Es un buen ejemplo Digo Yo ahora tengo 50.000 Porque voy a llegar a 30.000 Dentro de unos años Por así Yo la verdad Me da buen Ojo 10.000 también 10.000 personas Vos que te crees Que yo te voy a seguir dirigiendo Si Te voy a seguir dirigiendo Como soy una buena persona Pero Si vos no compras la regla Yo te saco hermano Es así de simple Como ahora 2500 Bueno No tengo otras cosas No tengo las personas Que siempre están grabando Porque están de vacaciones Elijo a vos Porque vos sos Que se yo Una persona buena Va Viene Mirá Por ejemplo Brian Ahí está Lo terminé sacando Porque me estaba chocando Porque él es una buena persona también No sé Bueno Mano A ver En mano Entende Tú tenés que entender Que sinceramente Es Prácticamente No es poder Al youtuber Sinceramente Tiene que aprender No puedo ser malo Si no me tiene que aprender Yo lo espero mucho Chicos Y la verdad Cuanto más aposo Me den mejor para mí A mí no me interesa A la plana Solamente hasta arriba Deilo Claro A mí me encanta divertir a la gente Con mis videos Con mi forma de actuar Pero bien chicos La verdad es que A mí me da audio Me da audio Que la persona no cumpla Con las reglas Que se le proponen En una carrera Como esta Por ejemplo Que no cumplen las reglas Me empezaron a chocar Porque si no se creen Son O yo empezaba a chocar Porque Bueno Sigamos Porque yo Estaba empezando a chocar O ellos me empezaron a chocar A mí Entonces bueno Yo definitivamente No puedo decir La verdad A mí Muchos gestores Me da mucha gana De mandarlos A mi carajo Por hacer eso A veces que no me las detalló Yo no lo entiendo Si La verdad Simple Bueno Terminamos la carrera Bueno Te pasen un feliz año nuevo Chicos Primero de enero Acá Pásenlo bien En el próximo video Chicos Adiós Mariano Como se está buscay Hasta la próxima Au 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 Au